Cuando comenzamos a releer a Clarín quedamos fascinados por La Regenta. Entonces su único hijo era El patito feo de Clarín. Era aquella otra novela que había escrito Clarín, además de la obra fascinante, la obra culminante que era La Regenta. Bien, eso era en los 70, desde luego hoy ya no se puede decir lo mismo. Su único hijo se ha ganado su propio prestigio, se ha convertido para un sector muy amplio de lectores en una novela fundamental. A algunos les gusta incluso más que La Regenta, yo no diría que sea mejor ni peor, yo digo que es distinta. La Regenta responde a un paradigma europeo, es lo que hace más europeo a Clarín, podríamos decir. Su único hijo, en cambio, es una novela insólita en el panorama europeo. Para poner solo un ejemplo, de mi edición de Su único hijo se han hecho tres ediciones ya. Y está preparándose la cuarta. Eso no lo hubiera ni soñado Clarín, que con su segunda novela se alcanzaran tres ediciones. Y además hay en el mercado toda otra serie de ediciones, como la de Caroline Rismond en la colección austral, o como la de José María Martínez Cachero. Es decir, hay una serie de ediciones de Su único hijo en el mercado y se están vendiendo y se están leyendo bien. Quiere eso decir que Su único hijo ha traspasado la primera frontera, la de su recuperación. Ahora le quedan por traspasar otras fronteras. La Regenta ha traspasado ya otras fronteras. No solo ha traspasado la frontera de su recuperación, ha traspasado también la frontera de su canonización.